Hola en pareja 2. ¿Cómo están chicos? Yo soy Lidia. Yo soy Zahid. Y juntos somos Zahili. Hoy vamos a hablar de futureando en pareja. Futureando en pareja. Eso es algo divertido en las parejas. Eso está padre. Que normalmente cuando tienes una pareja estable, pues empiezas a hacer eso, ¿no? Empiezas a futurear, empiezas a platicar de cómo, dónde viviremos y cuándo nos vamos a vivir juntos y qué comedia es tú, qué comedia yo, mis hijos, tus hijos. ¿Cómo te ves en 10 años, bebé? En 10 años me veo dando más conciertos y me veo con mis bebés que ya tengan unos 5 añitos, dando conferencias. Me gusta a mí mucho escribir también, ¿no? Entonces me gusta dar conferencias por la ley de la atracción. Y me veo verdaderamente siendo feliz como lo soy hoy en día. Con mi plan de vida, mi ideal de vida, tengo un plan utópico donde quiero ser una ciudad autosustentable. Y en 10 años ya tiene que estar. ¿Tu bebé? Súper mega joven. Que los días rejuvenecemos, claro. Si no crees en real, todos los días rejuvenecemos. En 10 años ya sí me veo con mis babies, ya corriendo por todo el jardín, ya con películas, viviendo feliz con el amor de mis vidas. ¿Cuáles son nuestros planes en común? ¿Cuáles son nuestros planes en común? Pues eso, vivir juntos, tener a nuestros bebecitos. Van a ser cuates, ¿eh? Cuates o gemelos, van a ser cuates o gemelos. O sea, les digo para que sepan de una vez. No sabemos verdaderamente, creo que dónde vamos a estar viviendo. No sabemos bien. A mí me gusta muchísimo México, evidentemente, ¿no? Como este trato que dice. Un lugar de calor. Pues tienes un lugar de calor y son los planes que tenemos en común, ¿no? Hacer proyectos juntos, hacer cine juntos. Sí, tenemos ahorita ya el proyecto de hacer un corto y luego un largometraje. Mi bebé va a actuar y yo voy a cantar. Exacto. Hay que hacer todo en la vida. ¿De acuerdo es que uno está haciendo? Hay que hacer todo en la vida, todo lo que uno quiere. Entonces eso, tenemos planeado, ¿no? Sí. Y seguir siendo felices. Y seguir siendo felices. ¿Cómo sería la casa de nuestros sueños? ¡Uf! Tendría un tobogán. Tendría una canchita de gotcha. Hay un jardín, un jardín muy grande. Un jardín gigante, gigante, gigante. Con un árbol gigante para poder hacer una casita del árbol. Una casita del árbol. Tendría un cuartito de juegos divertido. Tendría un salón de ensayos. Sí, tendría un tipo auditorio. Exacto. Para que mi bebé cante. Una biblioteca. Importante una biblioteca y una sala de té. Y una sala de té. Una sala de té. Porque es la que hace nuestros sueños. Y sería de cristal. ¿Cómo somos como pareja, no? Que es otra de las preguntas que traemos. Somos muy felices, muy cariñosos. Todo el tiempo nos decimos que nos amamos. Tenemos un pizarrón. Cuéntales del pizarrón. Ah, sí. Tenemos un pizarrón en la cocina. Y ahí escribimos mensajitos de mi amor, te amo, tú eres mi sol, yo soy tu arcoiris. Este, gracias por existir. O sea, si uno llega y el otro no está, uno está de viaje, ahí ve el mensaje que se le dejó. Y somos felices, la verdad es que nos reímos. Somos muy simples, nos reímos. A mí me encanta asustarla. ¡Ay, sí! Me encanta asustarla, a ella le encanta esconderse. A mí me encanta reírme, a ella también. ¿Cómo somos como individuos? ¿Cómo eres como individua? Soy feliz. O sea, soy muy responsable. Me encanta trabajar. Me gusta ser independiente. Soy muy honesta, a veces sí tengo mi carácter muy fuerte. No me gusta nunca, nunca ser mejor que nadie, pero tampoco me gusta que nadie sea mejor que yo. Muy bien, bebé. ¿Yo cómo soy como individuo? Bueno, yo como individuo soy feliz, siempre soy feliz. Mi nombre es Saeed, significa felicidad. Feliz o alegre. Feliz. Y siempre soy feliz, salvo que tengo el carácter muy, muy, muy fuerte. No tengo paciencia, no soy tolerante, ya no acudo a la violencia, soy intuitivo, proactivo, soy un líder. Pero soy feliz, realmente esa sería la conclusión. Mi nombre es intuitiva, tiene poderes mágicos, real, real tiene poderes mágicos. Yo por eso me porto vigente al tiempo, porque tiene poderes mágicos. Literal, o sea, si hablé con alguien, hablaste con ellos, entonces por eso lo mejor es la confianza de decir la verdad, porque mi bebé tiene poderes mágicos. ¿Y cómo es nuestro trabajo ahora, en estos tiempos? ¿Cómo es tu trabajo? Me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho actuar, me gusta estar en frente de las cámaras. Yo creo que me gustaría más estar detrás de las cámaras, que es lo próximo que vamos a hacer. Yo, ¿cómo es mi trabajo? Bueno, depende cuál, si es como cantante, pues es increíble, me encanta cantar, estoy en el lugar número 7 de música urbana, gracias a Dios, gracias a ustedes, soy el único mexicano en la lista de música urbana de monitor latino, entonces muy feliz en el tema de cantar, pero además soy empresario y soy muy feliz, mi trabajo es feliz, soy el presidente del grupo y soy feliz, siempre soy feliz. Chicos, futureando en pareja, háganlo con su pareja ahí en su casa, un día siéntense y pónganse, a ver mi amor, ¿cómo nos vemos en 10 años? Porque además van a saber si tienen los mismos planes. Y bueno, en pareja 2, esto fue todo por hoy, futureando en pareja, si les gustó porfa denle like al video, compartan, notificaciones, dejen sus comentarios, oigan, vean los demás videos, hay videos muy buenos ahí abajo, para que los chequen, para que los vean, para que aprendan a ser felices en pareja, esa es la intención de este canal, ser felices en pareja. Les mandamos muchos besos emparejados, hagan todo feliz, hagan todo contentos y con amor. Cuquita Power ya no está. Cuquita Power, siempre está la Cuquita Power. Cuquita Power. Cuquita Power. Cuquita Power, la otra vez alguien me preguntó qué era esto, es Cuquita Power. Cuquita Power. Si no saben que es una cuquita, qué pena por ustedes. Cuquita Power, les mandamos muchos besos, sean felices, que la vida es bella. Besos. Chao pescado. Chao.